Buenas Allí está nuestro puente Estamos más cerca Sigamos adelante Vamos Vamos a ver si hay algún por ahí No hay nada Esa chica es muy delgada No puedo hacer eso Era por aquí Es muy bonito Coordinar Vamos a ver ¡Gracias! ¡Es poras! ¡Es listo! ¡Se acabó el viaje! ¡Cinco! ¡Es poras! ¡Literal! ¡No! ¡No! Si fuera la vida real, ese agua estaría llena de hongos y mo... Tal vez incluso los hongos esos que convierten a las personas, así es que... Como que ahí hay una incongruencia, ¿no? ¡Hey! Hay una de esas cosas tipo balsa flotante, otra vez! ¿Podemos usarla? Yo creo que sí porque... Lo encuentro mejor... ¡Espera aquí! Veamos hacia dónde lleva esto... Yo ahorita les doy un cocodrilo de hogar... ¿Qué demonios? No, este lugar no es... En el mar... La vida es más sabrosa... En el mar... Me quiero mucho más... A ver, tú pinches coño, la que no sabes nada... Órale... ¿Qué fue todo eso? Sube, iremos más rápido por el lote... Eres la que va a quitar... La que va a salvarnos del apocalipsis y no sabes nada... Vale, verga... No te preocupes, no te voy a tirar... No te preocupes, no te voy a tirar... Vale... Coloca la tabla como lo hicieron ellos... Aquí ve una tabla, wey... ¿Por qué no la usamos? Ahora no debes encontrar la manera de subir... Ya, subí... ¿Por qué no ves? ¿Crees que sus cazadores se han ido? Estamos por averiguarlo... ¡Despejado, Eli! ¡Vamos, baja! ¡Qué bien! Gritar... Es la mejor opción cuando te andas buscando alguien... No... No, esto es demasiado lujo para mí... No... Y el estado... ¿Cómo nos... Todo se derrumbó Fuera de mí Fuera de mí Valió todo verga En el apocalipsis En el apocalipsis ¿Cuánto es eso, ahora? Cinco esta semana Pero, ¡ey! no me estoy quejando Seguro que no Terminamos aquí Tengo otro piso que revisar, amigo ¿Revisar? No he visto un Chescat ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡«!!! Se acabó el buen tipo Bien Eli A ver, me dio balas Gracias Ah, entró por acá Ándale güey Se acabó el buen samaritano, cabrón Bienvenido al 2024 Así se hacen los amigos Eli Compartes una carnita asada Unos buenos Apretones de manos Y con eso es todo Ah, sí, el botín La Eli toda apanicada Qué pedo con tu vida No eras así antes Quítate Eli No ves que estoy trabajando No ves que estoy trabajando Y en vivo No ves que estoy trabajando Ah, sí, la acusación Casi la acusación Sí, la acusación Ah, sí, la acusación Sí, la acusación Lechkin lechnele. Deja ver mi sentido en todo el acnido. Lechkin lechne. Lechkin lechne. ¿En dónde me ves que estoy lleno? Lechkin lechne. Lechkin lechne. Necesito más de esto. voy a hacer un cuchillo pero no bueno ese puedo hacer bueno si tu lo dices un cuchillo sabían que habían unas de esas que decían unos dulces que decían explotan en tu boca bueno esta es para para este para México no creo que no se mueven que decían explotan en tu boca y eran unos dulces que se supone que comías y si te explotan en la boca como chispitas pues resultó después que eran tóxicos y que las personas que los hubieran ingerido tienen menos posibilidad de generar cáncer a lo largo y tu te quedas así como que en nadie puedes confiar en este pinche mundo sale es todo vámonos este arroz ya se coció Eli vámonos llévate las botellas que puedas no no si ... ¡Suscríbete! ¡Gracias por tu generosa aportación! Creo que nada más era el clavo Ah, no, ahí están Podría darle un disparo a la mera Gétaro, pero prefiero sorprenderlo, es navidad No saldrás de aquí No te pongas nervioso, amigo, tómalo con calma, ¿sí? Hey, ¿ves algo por allí? Mierda ¿Ahora, güey? ¿Quién me está disparando, güey? A ver, ¿cuánto viene, cabrón? Casi me mata ¿Ah, sí, güey? ¿Dónde está? Ahí está Sin dudas le di a ese tipo Joe, mira Gracias Oh, cielos Así es ¿A quién íbamos a hacer al derby? ¿Funcionará la física en este juego? Si, por ejemplo, primero lanzo una de esas bombas de humo Si saben que la harina en polvo Ah, güey ¡Hijo de! ¡Hijo de perra! ¡Yo! ¡Córrele, güey! No estás viendo Por andar diciendo pendejas La harina en polvo Si le pones una chispita de cualquier cosa Está ya O sea Arde Buena búsqueda ¡Súbete, cabrón! Ay, como eres pendejo en serio ¡Pégale, güey! ¡Pégale, güey! La matiquina y sus pendejadas ¡Ajárrala, güey! Sin que nada Las situaciones Hayadi No vale wey levántate ay jodele gracias me falta el pinche trapo ya me falta el cabrón que venía detrás pero creo que ya no va a aparecer así es que vámonos no me estorbes no me falta el cabrón era la nomás estoy diciendo que no me estorbe no puedo hacer nada solo la bombita esta todavía esta llena ahí esta otra un trapo en mi celular nuevo de de que esta sucediendo sabe que en california no que se estan este estan nadando estan haciendo la de flipper será cierto o falso digo no es que sea insensible pero es que luego hay este es que en twitter es como una vez lo que dijo este Edgar Alapo cree la mitad de lo que ves y nada de lo que escuchas porque este hay gente que nada mas se dedica a eso a decir mentiras y ahorita con la tecnología de que puedes ya manipular tanto videos fotos incluso sonidos osea puedes hacer lo que quieras la otra vez lo comprobé con white mi mi cuate el white que este es muy facil cambiar la voz ya puedes este escucharte como si fueres una chica o un niño y se escucha casi real osea son cosas que te quedas ah cabrón creo que aqui ya habia llegado si se va por aca dice salida exit ok exit pinche el y me sacas que se insusta a ver que podemos hacer nada perfecto perfecto acabo de manchar mi tablet con yogurt digo mi laptop con yogurt y no yo como limpiarlo ya veamos hacia donde lleva esto va a estar algo afectado por si acaso vamos ya no ya no acuerdo que hay que hacer ya no acuerdo que hay que hacer creo que tienes que subir creo que tienes que subir si encuentra algo para que suba bien aqui vamos aqui vamos oh oh on oh jones ¡Estoy bien! ¿Estás bien? ¡No! ¡Me diste un susto de muerte! Voy a bajar aquí, ¿de acuerdo? ¡No! ¡Quédate arriba! ¡Hallaré la forma de subir! Intentaré. ¡Oh, bien! ¿Hacia dónde? Bueno, por lo menos esa agua se ve más limpia que la de afuera. Aquí no puedo. Si me pongo a armar cosas, me ahogo. Eso podría ser. Creo que no intenté por aquí aún. ¡Bajo el mar! Bajo el mar Vives contento viendo esta mierda Bajo el mar Por aquí Debo encontrar la manera de pasar por esta puerta Por abajo, güey A ver, por abajo Más abajo Me vas a ahogar, cabrón Si no le apures No hay nada Perkinga, por favor Sé que trabaja sin parar Si bajo el sol para ganar Mientras vosotros gozamos bajo el mar Batman Ratas Y las peles, güey, mejor Sale, ahora sí que podemos hacer A ver Explosivo ¡Suscríbete al canal! Tengo llena el arma Lo chingues Lo chingues No, 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 no. Creo que entré por ahí, ¿no? Sí, creo que sí. Me acuerdo que por aquí empezaba el desmadre. Sí, es que... Vamos. Esta es la tarjeta. Vamos. 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 Ahí está. van a buscar la llave van a buscar la llave ¡Maldita sea! Deja, guardo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Quítate, pendeja! ¡Ah, no mames! Pudranse. No, pues valió, verga. Sí, mejor lo voy a guardar ahorita. A ver... ¡Maldita sea! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! Se vio tan Todavía tengo las... Sí Oh no, verdad Creo que te quitan Déjame ver Es el 8 ¿no? Todo por gastarme las molotas pues No, 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 no No, no No, no ¡A la verga! ¡Ya muere este cabrón! ¡A la verga! ¿Qué pasó? ¡A la verga! ¡Ay, cabrón! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ay, aquí se lo están! ¡Déjame curo! ¡Déjame curo! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ah! ¡Fino! ¡Muevete cabrón! ¡Listo! ¡Se cumplió el objetivo! ¡Ahora buscar el pinche! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Suscríbete! ¡A la verga! ¡Esos son los problemas! Ahí está la tarjeta. Adiós, chicos. Por favor. Vamos. Push the button. Lo logue. Ah, demasiado para eso. Debo encontrar a Eli. Ahora sí ya cambio las balas. Vamos a ver. 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 Lo tengo Bien hecho ¿Te mordieron? No hoy ¿Y a ti? No hoy Atrápenlo Esas mamadas Fue el peor Fue el peor ataque que he tenido en años ¡Boa, boa, boa! ¡Suscríbete! 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 Listo Ahora no se que vivo Tonto Ahora revisar Listo 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 Listo